¿Qué nos vas a enseñar ahora, Patricia? Pues mira, estaba pensando un ejercicio de técnica de pies que viene muy bien para las plantas, para independizar plantas y tacones y coger fuerza. Fenomenal, físico. Venga, por tangos, ¿vale? Un ritmo de cuatro. Muy bien. Que es así como al final... Vale, entonces hacemos una cosa muy importante, cuando yo trabajo en las plantas siempre digo que, por supuesto, el pie va para atrás, ya sabemos que de arriba abajo nunca, pero que hay que exagerarlo lo más posible, porque es la única manera, es igual que si yo, cuanto más arriba lo tenga, luego va a ser más fácil coger velocidad. Entonces el primero sería uno, dos y ahora rápido. Y ahí se paró bien. Un, un, tú, 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 arriba, ¿vale? Ese sería uno. Pa, 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 lo dejo arriba y bajo el tacón porque yo quiero, ¿vale? Y ahora a veces lo mismo doblado. Ti, ta, ta, ti, ta, 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 ta Con eso, si se lo trabajas a ritmo lento, levantando bien los talones y luego cogiendo velocidad y que suene todo igual, tenemos unas plantas sacones estupendas. Y muy importante, que no nos vayamos con el peso atrás, sino todo el rato adelante. Y este, ven, cogiendo velocidad, vamos. Y ya. Vale, así ya tenemos unos buenos pies. Gracias, Patricia. Nada, a ti. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo más, puedes hacerte miembro de este canal, donde puedes encontrar clases más amplias y algunos de mis cursos. Si quieres que tu entrenamiento sea mayor y más rutinario, tienes el enlace aquí abajo de mi página, donde puedes encontrar clases semanales y mis cursos de danza estilizada, flamenco, escuela bolera, folclore, sevillanas. Y con muchas ganas de compartir todo lo que se sobre baile contigo y de que tú también disfrutes bailando. Te espero. Hasta luego. Hasta luego.